Hoy se cumplen 205 años de una epopeya nacional que es celebrada por los jujeños todavía cada 23 de agosto, porque comenzaba el éxito jujeño y la retirada hacia Tucumán emprendida por Belgrano y su ejército del norte, cumpliendo parcialmente una orden de evacuación hasta Córdoba, que le había impartido el primer triunvirato, que le dijo, deje la plaza y atrinchérese en Córdoba porque le van a dar una viaba. La población abandonó la ciudad y sus campos para dejar sin provisiones al ejército realista que bajaba del Alto Perú. La medida fue respaldada. Bueno, no fue tan fácil decirle a los colonos de allí, de aquella época, vamos a quemar todo y vamos a dejarlo. Así que don Belgrano dijo, Hacendado, saquen el ganado de las estancias y no me den lugar a que tome providencias que le sean dolorosas. ¿Sabe cómo era en la época de los patriotas? Te pusilo. Labradores, extraigan las cosechas en inteligencia de que no haciéndolo incurriréis en igual desgracia que aquellos. O sea, los Hacendados. Comerciantes, no perdáis tiempo en enfardelar vuestros efectos, pues no ejecutándolos sufriréis penas y además serán quemados cualquier efecto que se halle. Ese 23 de agosto por la tarde se rió el ganado, se prendió fuego a las cosechas, Belgrano fue el último en irse de la ciudad deshabitada, dejando la tierra arrasada. Algunos siguen cuestionando esta historia. Lo cierto es que el brigadier español Tristán envió tropas para hostilizar a los que se retiraban. Estos son parte de los festejos que se hacen todos los años en Jujuy. No es una película. Lo enviaron a Tristán para hostilizar a los que se retiraban y alcanzó a algunos en las piedras. Pero Díaz Vélez, el patriota, se dio vuelta y lo venció. Belgrano dijo, a la pucha, no son tan bravos como parecen y desobedeció al triunvirato y pegó la vuelta. Pensó que si se refugiaba en Córdoba, en realidad salvó a los porteños a pesar de los porteños. Dice, si me refugio en Córdoba, los realistas simplemente van a pasar de largo y van a marchar sobre Buenos Aires. Así que con el refuerzo voluntario de los tucumanos, Díaz Vélez y el joven Arauz de la Madrid, un gran prócer, desobedecieron a Buenos Aires y al final la salvaron. Esperó al ejército de Tristán en la batalla de Tucumán, lo derrotó. Le avisó la decisión al secretario del triunvirato, Rivadavia, como siempre está Rivadavia en todas las porquerías. Este le ordenó que siga viaje. Igual que con la bandera, cuando llegó la respuesta, Belgrano ya había vencido a los españoles. Además triunfó en la batalla de Salta, se cayó el primer triunvirato, el segundo apoyó al ejército del norte y el éxodo jujeño al final fue reconocido por los lugareños que bajo amenazas y a regañadientes, aún los que se fueron protestando, terminaron pegando la vuelta y celebrando la victoria. Hoy es un día de orgullo para los jujeños y hacen estas cosas, estas celebraciones, todos los 23 de agosto. Y Rivadavia, bueno Rivadavia perdió influencia, pero siguió conspirando contra Belgrano, después conspiró contra San Martín, hasta que logró llegar a ser el primer presidente por 16 meses, durante los cuales pactó una paz deshonrosa con Brasil, entregó la banda oriental, Uruguay tendría que ser parte de nuestro país, hasta que lo echaron del país y se fue al exilio a Rivadavia. Después nos faltaron los porteños que repatriaron sus restos y hoy lo siguen considerando un héroe. ¿Héroe de qué? De los unitarios. Bien hicimos en cambiarle el nombre al centro cultural de aquel. Un día de orgullo para los jujeños y para Argentina, el éxodo jujeño.